El mismo horas eres tú, por horas nada más, después la soledad Te acostumbras y así a vivir, gozando ese sabor que no te olvido dar Tú sabes cómo manejar, los hilos del placer, con tu cuerpo tal Puedo intentarte devolver, acecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Puedo intentarte devolver, acecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad El mismo horas eres tú, por horas nada más, después la soledad Te acostumbras y así a vivir, gozando ese sabor que no te olvido dar Tú sabes cómo manejar, los hilos del placer, con tu cuerpo tal Puedo intentarte devolver, acecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Puedo intentarte devolver, acecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Ah, opa, 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 opa Música Puedo intentarte devolver, acecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Puedo intentarte devolver, acecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad DJ Matías Merlos Esto es Staff Remix Puedo intentarte devolver, acecho del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad